Una gran cantidad de medicamentos para esto. En diferentes presentaciones, los hay de diferentes masticables, los hay en cremas que se pueden poner en pene para que se absorban, los hay fundamentalmente en pastillas tomadas. Y básicamente la gran diferencia entre ellas es los efectos adversos y el tiempo de duración. El grupo parecido al citenafil o alquiaca, básicamente tiene una duración de 4 horas. Y los efectos adversos más frecuentes es que sienten como la luz de color azul y pueden tener dolor de cabeza y se sienten en la cara roja. El cuerpo como que está en un flush porque tomaron bebidas. Pero duran 4 horas y no se pueden tomar con pene para que sepas ni con alcohol. Entonces es una combinación difícil porque si tienen montado un plan y se van a tomar un wikisito o un tequila que se nos van a beber, y se van a beber, 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 van a beber. Por eso yo prefiero usar el Tadarafil, que es el Cialis, Tadarafil es el nombre químico, porque dura 36 horas el efecto. ¿Cuál es el efecto adverso del Tadarafil? Que puede producir dolor de musculares, como que le han hecho intensamente ejercicio, y puede producir dolor de cabeza y acidez. Entonces también tienen que tomar la precaución si les da acidez.